Dime, ¿cómo le hiciste para entrar en mí? Porque todo el tiempo yo pienso en ti Nunca entendí cómo le hiciste Estás en mi cabeza, pero dime Con tan solo verte ya me derretí Y si esto es un juego creo que ya perdí Espero lograr que al menos pase No me rendiré Y es que yo nunca he entendido estos juegos Porque soy muy malo en el amor Y siempre termino muy bateado Muy bateado Pero esta vez Quiero al menos hacer el intento Demostrar que puedo llegar lejos Y sigo intentando que algo mía tú No es cosa en mí Verte es como si estuviera en un sueño De esos que siempre tengo despierto Dulce, lindo cielo de estrellas Me acompañarás Linda Quiero ser el hombre que te haga feliz El tipo que siempre te ve a sonreír Reír Ese que te cuida todo el tiempo Está para ti Bueno Y es que yo Nunca he entendido estos juegos Porque soy muy malo en el amor Y siempre termino muy bateado Muy bateado Pero esa vez Quiero hacer al menos el intento Demostrar que puedo llegar lejos Y sigo intentando que algún día tú Tú me notas a mí A mí Yo sé muy bien Yo sé muy bien Que pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti